¡Ja! ¡Inspector Geek! Listo, ya van 20. Ahora sigamos con otros 10 más a la lista. Hora de continuar. Recuerden, esta no es una lista sobre los 100 mejores juegos de la historia, porque eso sería la lista más estúpida en la historia. Esta es una lista que en cada persona tiene que ser distinta porque habla de nosotros mismos, y eso es lo importante. Esta es una lista sobre todas las emociones que me hacen sentir los videojuegos, sobre cómo esta forma de entretenimiento se ha convertido en una parte tan importante de mi vida. Esta es una carta de amor al pasado, presente y futuro de una de las cosas más divinas que he conocido en mi vida. Una forma de entretenimiento que quizás es un arte, quizás es algo más para la humanidad que simple entretenimiento. Esta es mi lista de los 100 videojuegos favoritos de Inspector Geek. Número 80 Ninja Gaiden o Gaiden, como se llame o como se pronuncie, 2, para Xbox. Yo fui uno de los que jugó Ninja Gaiden de Nintendo en sus tiempos. Juegos increíbles, que introdujeron al mundo los cinemas en los videojuegos, además de su recordable dificultad. Pero por más que no quiera admitirlo, los Ninja Gaiden de Xbox vinieron a posicionarse encima de ellos en mi lista. Mientras los Ninja Gaiden de Nintendo tenían un gameplay de lujo, jamás me he sentido más como un poderoso ninja que con Ninja Gaiden en Xbox, en especial con el 2. La belleza de este juego es la capacidad de hacer un juego lo suficientemente difícil y casi imposible, combinado con un inventario de armas de lujo al igual que unos bellísimos controles que te permiten sentir que todos los movimientos que haces son voluntarios. En pocas palabras, cada que ganas una batalla en este juego, sientes que te la mereces, que tú eres el gran ninja que derrotó a los enemigos casi invencibles. Y créanme, ese sentimiento no te lo da otro juego del estilo, por más que traten de imitarlo. Bueno, para ser honestos, el de Nintendo se le asemeja, pero todavía me siento más ninja en este juego. Es un juego donde entre más te enojas, más haces cosas locas con tal de matar enemigos. Hay unos jefes que de plano tuve que atacarlos en kamikaze para derrotarlos, y que un juego te force a hacer eso es formidable. En este juego no busques historia, ni siquiera busques lógica, porque empezando con los jefes bizarros, no la hay. En este juego solo tienes que buscar ser un super p*** ninja ch***o que matará a todos. ¡Ah, sí! ¡Tomen! ¡Tomen! ¡Ah, sí! ¡Ah! 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 ¡Qué juegazo! Número 79 No More Heroes Seguramente hay algunos admiradores de Suda 41 todavía en el mundo, y aunque no soy fanático de él, debo admitir que siempre sigo sus creaciones por ser tan raras. Pero si un juego que disfruté al extremo de este señor, fue sin duda No More Heroes. Si tienes un Wii, este juego es obligadísimo de jugar. La experiencia que te da la interacción es única, desde mover los brazos para derrotar enemigos, hasta recibir llamadas por teléfono en tu control. Ese detalle se me hizo impresionante cuando lo jugué, pero sin duda lo que más se lleva al juego es su historia y jugabilidad. Aquí tienes que matar a 13 asesinos para poder ser el asesino número 1 en el pueblo de Santa Destroyed. Los asesinos son increíbles. Tanto en diseño, como en historia y diálogo, te tendrán simplemente entretenido de principio a fin. A mí los juegos de sandbox no me gustan mucho, pero No More Heroes es la excepción, porque todas las idioteses que haces en la ciudad son sumamente entretenidas. Me tendría que extender demasiado para describirlo, pero es un juego que se resume en puro estilo y originalidad. Si este es tu tipo de juegos, no se lo deben perder. Es uno de mis grandes favoritos. Número 78 Parapa The Rapper Este fue el juego por el que quise comprar un PlayStation 1. Realmente había visto cosas impresionantes como Dino Crisis, Silent Hill, Resident Evil y muchos otros juegos. Pero cuando vi Parapa The Rapper, simplemente lo amé desde el primer instante en que lo jugué. Parapa The Rapper es un juego de ritmos en el que enfrentas poderosos rivales en situaciones chuscas. Y que para acabar con ellos, necesitas derrotarlos en batallas de rap. Originalidad pura. La manera en la que están articuladas las canciones es simplemente envolvente. Ya que realmente tú participas en crear el ritmo y en sentirte todo un rapero a la hora de hacerlo. Es un juego sumamente gracioso con un estilo visual que en sus tiempos me impactó. Y que incluso hoy o incluso en el futuro, nunca pasará de moda. Aunque realmente, yo no soy una persona que crea en eso de que los juegos envejecen de manera correcta o incorrecta. Ya que sea el año que sea, disfruto los gráficos del juego. Es uno de esos juegos divertidos que solo a Japón se les puede ocurrir. Y sin duda, un gran favorito. ¡Suscríbete al canal! Número 77 Shipendale Shipendale simplemente era el juego que no podía faltar en tu colección si eras un niño con esta consola. Era un juego increíblemente balanceado que sabía cuándo ser difícil y cuándo ser fácil. Las mecánicas del juego eran tan claras que todos los niños las entendíamos de inmediato. Lo cual habla del tremendo game design que tenía este juego. Pregúntale a cualquier adulto que lo jugó en la época del Nintendo sobre qué opina de este juego. Y te contará por horas por qué era tan genial. Y al igual que ellos, no puede salirse de mi lista de favoritos por más que lo intente. Número 76 Diddy Kong Racing Cuando Diddy Kong Racing salió a la luz, todos creían que se trataría de una copia de Mario Kart. Pero increíble sorpresa, no fue así. De hecho este juego le ganó el puesto al mejor juego de carreras al milenario Mario Kart en el año en que salió. Lo cual es increíble, pero al mismo tiempo creo que es igual de merecido. La experiencia que tenías en Diddy Kong Racing hasta la fecha no ha podido ser replicada. Es un juego que fue mucho más allá de brindarte una simple carrera y metió toda una historia dentro del juego. Cientos de pistas para jugar, misiones a completar dentro del juego, jefes, tres vehículos distintos a seleccionar... ¡Wow! Este juego era demasiado contenido incluso para su tiempo. La verdad me divertí durante horas y horas con este juego. Tanto el Overcraft como el avión me fascinaban, y el multiplayer de este juego es quizás el mejor que he visto en un juego de carrera. Simplemente háganme el favor de jugar la misión de cuando robas los huevos de tus rivales y verán lo que les digo. Es demasiado poco tiempo para hablar de una increíble joya como lo es este juego. ¡Oh rare! Hasta los juegos de carreras los hacías increíbles. ¡Cómo te extraño! Número 75 Baseball Stars 2 Jugadores mamados, barbudos, rudos, agresivos y combats superpoderosos que te hacían tener home runs a cada segundo. Dios, como amo Baseball Stars 2. Créanme, no hay deporte que me aburra más que el béisbol. Y eso que el lugar donde nací está lleno de fanáticos de este deporte y con un equipo de béisbol local. Pero este juego simplemente demuestra como cortándole todo lo aburrido al deporte y resaltando lo bueno se crean videojuegos increíblemente divertidos e inolvidables. Neo Geo sabía hacer juegos de deportes y Baseball Stars 2 es un juego que demuestra como se hacen bien. Los reto a jugarlo ahora mismo, si es que no lo han hecho. Y les aseguro que 5 minutos después van a estar divertidísimos. Y puede que hasta no lo dejen de jugar. Este es el poder de este juego. Este es el poder de este juego. Número 74 Killer Instinct En el año que se creía que Mortal Kombat no podía tener competidores, Killer Instinct llegó con fuerza para demostrarle que no todo se había intentado con las gráficas reales pre-renderizadas. La verdad no sé cual cosa describir que fue lo más genial de Killer Instinct, ya que incluso hasta la fecha es igual de fuerte. Si sus gráficas impresionantes para su tiempo, si su cast de personajes totalmente únicos en diseño, si sus movimientos increíblemente veloces en su tiempo o su apantallante soundtrack. Yo creo que la magia de este juego es precisamente que todo lo hace bien. Y cada uno de estos detalles se mezcla para darte un juego que no puedes desprender una cosa de otra. Pero siendo honestos, la verdad lo que más me encanta de este juego es el anunciador. Que simplemente le da a la batalla un toque tan épico que sientes que acabas de derrotar a los mismos titanes o a los dioses del Olimpo. Solo escucha lo que pasa cuando bloqueas un combo a un enemigo. O lo que pasa cuando los matas con un ataque super devastador que prácticamente le pegas la golpiza de su vida al enemigo. Si estos sonidos no te hacen sentirte la persona más poderosa del universo, nada lo hará. Simplemente un juego donde perder se siente humillante y ganar se siente como la gloria. Algo que todos los juegos de pelea deberían tomar de recomendación. Por cierto, la versión que todo el mundo debería recordar es la de Arcadia, no la del Super Nintendo. Que es una buena adaptación pero no se compara. Número 73 Cuando Yu-Gi-Oh! salió en forma de cartas, pensé, ¿qué es eso? ¿Cómo se juega? Cuando pasaron la serie de televisión, pensé, ¿qué es eso? ¿Cómo se juega? Pero cuando al fin toqué el juego de Game Boy Advance, solo pude decir, ¡ah, así se juega! ¡Qué padre! Este juego tiene el potencial de convertir a cualquiera en un fan de Yu-Gi-Oh!, ya sea de la caricatura o del juego original, que es mucho más complejo. La verdad creo que de no ser por este juego, jamás habría podido disfrutar de Yu-Gi-Oh!, ya que es un vicio bastante caro de sostener. Y es cuando ves el poder de los videojuegos para transmitir experiencias entretenidas de manera más barata. Y bueno, el mérito del juego no es simplemente emular el juego y ya, sino que en verdad tiene una manera compleja de irte haciendo querer jugar más y más. Hasta que acabas con todos tus contendientes y ya hecho esto, quieres seguir haciéndolo más y más. Los juegos tipo Yu-Gi-Oh! o Magic son cosas que cualquier amante del mundo de entretenimiento se debería dar la oportunidad de jugar. Y si no tienes mucho dinero para entrar a este mundo, este juego simplemente te brindará esa experiencia de manera más sencilla. Es uno de los juegos favoritos para jugar contra mi hermano. En verdad podíamos hablar horas y horas de las cartas que usábamos y demás, sin duda de lo mejor que dio el Game Boy Advance. Número 72 Ratchet & Clank 4 y 5 Realmente los Ratchet & Clank de Playstation 2 nunca los jugué y no se me hacían llamativos. Pero cuando saltaron al Playstation 3, Toon South Destruction y Crackin' Time fueron otro boleto. Sus brillantes gráficas por fin alcanzaron un estilo que me gusta bastante, y las animaciones incluso me recuerdan a las animaciones de Pixar. Un gran logro que me impresionó cuando recién salieron e incluso hasta la fecha. Pero eso no es todo, sino que estos juegos en verdad tienen miles de cosas por qué gustarte. El humor del juego me fascina, ya que no son muchos los juegos que intentan ser así de graciosos. Y aunque este juego no lo logre todo el tiempo, cuando lo haces sí te saca una buena carcajada. Pero quizás lo mejor de este juego es el sentimiento de coleccionar cosas y las armas. Es un juego donde el simple hecho de juntar tuercas como dinero se siente bien. Y ese esfuerzo se ve recompensado después con armas increíblemente originales que no dejas de ver la excusa para usarlas. De entre todas ellas, mi favorita sin duda es Mr. Zircon. Uno de los acompañantes más geniales en la historia de los videojuegos. Este robot está lleno de frases geniales. Ese es el feeling en general del juego, y en verdad se lo recomiendo. Sin duda una de las experiencias que ningún poseedor de un Playstation 3 se debe perder. ¡Suscríbete al canal! Y número 71 Uncharted ¿Qué puedo decir que no se haya dicho ya de Uncharted? Es simplemente la mejor aventura tipo Indiana Jones hasta la fecha, dándose el placer de haber desbarcado a un personaje hasta el momento icónico en los videojuegos como Lara Croft. Creo que lo único que puedo agregar es que en verdad el Uncharted que más me gusta es el primero. Los otros dos están muy buenos, más impresionantes y ambiciosos que otra cosa, pero el primer Uncharted tiene un toque único. Me gusta porque es un juego más noble y honesto, se concentra en darte pocas cosas pero muy bien logradas, como el sistema de exploración tranquilo, su historia palomera pero entretenida al más puro estilo de una buena aventura, y sus combinaciones de gameplay que nunca aburren. Los personajes son increíbles y nos hablan de un estudio que le pone mucha dedicación al hacer personajes entrañables y creíbles. En especial los tres personajes principales me fascinan. Y sus interacciones son oro. Realmente este es el Drey que más me gustó de todas las historias. Su sentido del humor estaba al máximo e imprimió instantáneamente ese sello que caracteriza a este personaje durante los siguientes años. Es el primer videojuego que me hizo sentir que jugué una película, ya que te quedas con ese sentimiento en realidad. Muy diferente a Metal Gear, lo cual es algo más grande que una película en mi opinión. Uncharted es breve y al punto. Un buen juego que en 10 horas nunca se te olvidará. Bueno, y así como así, ya pasaron 30 juegos analizados. Síganme en la aventura de mencionar uno a uno mis 100 videojuegos favoritos de momento. Nos vemos hasta el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!